¡Bien, Marti! ¡Bien, Meme! ¡Bien, Meme! ¡Bien, Meme! ¡Homé, quédate abierto, quédate abierto! ¡La espalda! ¡Métete, Agu, métete! ¡¿Altenas, Agu? ¡Listo! ¡¡Me salté, me salté! ¡Métete vos también! ¡No, medale! ¡Altenas! ¡Bien, Meme! ¡Bien, Marti! ¡Bien, Marti! ¡Bien, Marti! ¡Bien, Marti! ¡Mem, Marti! ¡Bien, Marti! ¡Bien, Marti! ¡Bien, Marti! A ver, no me gustan. No hay más. ¡Aquí! ¡Espis! ¡Seguilo, seguilo! ¡Bien! Toto, bien. Bien, Luchi, bien, ahí. Arregla, ¿eh? ¿Eh, Martín? ¡Eh, eh, eh! Bien, Martín, bien. Hombros, hombros, vienen los dos disfrutados, muchachos. ¡Dale! 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 Cuando tenga la tenencia, el equipo de agotado van a ver hacer el cambio. Cuando tenga la tenencia. ¡Dale! 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 ¡Dale acá! ¡Dale acá! ¡Bobby, Bobby! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale acá! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no llego acá! ¡No, no llego acá! ¡No! ¡No llego a acá! ¡Métanse, métanse! ¡Vamos! ¡Mete este hombre, mete este al rebote! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Sí, lome, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Andy! ¡Todos con uno! ¡Todos con uno! ¡Dale! ¡Eu! ¡Que te sobre Leona! ¡Todos con uno! ¡Bien, niña! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Bien León! ¡Voy, ven! ¡Voy! ¡Ey! ¡Aún! ¡Acá, acá, acá! ¡Estoy! ¡No! ¿Por qué? ¡No, boludo! Dale, moncho. Dale, moncho, dale. Dale, Dale. ¡Cuatro, viña! Dale, moncho, dale. ¡No, tres, cuatro! ¡Nuestra, nuestra! Dale, iña, dale, iña! ¡Yña! ¡Nuestra! No paramos, no paramos. ¡Hombre, atrás tuyo, hombre! ¡Seguimos, seguimos! ¡Hombre, atrás tuyo, hombre, atrás tuyo, hombre! ¡Hombre, 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 atrás tuyo, hombre! ¿Qué es eso? ¡Hombre, atrás tuyo, hombre! ¡Hombre, atrás tuyo, hombre! ¡Hombre, atrás tuyo, hombre! ¡W 말씀드�înez! ¡And aquí hay! ¡Gracias, amigos! ¡Señor, cont contigo! Sí, sí, sí. Acá está Iñez, acá está Iñez. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gronato! ¡Gracias! ¡Bien,oli, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ya te va? ¡Linia! 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 ¡Mirá! ¡Toto! ¡Lucha! Mirá que más de... Está de 8. ¡Por favor! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ropter, Ropter! ¡No, no! ¡Pues, dale! ¡La saca a propósito y ya son muchos! ¡Ahí se ve loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, dale! ¡Dale! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Volv, volv, volv. Volv, volv, volv! Volv, volv, volv. ¡Fue que se veníste! ¡Noh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bien! ¡Vien, bien, Santi! ¡Misen, misen, misen, misen! ¡Misen! Tocás rápido. Tocás. ¡Simple, dale! ¡Juego número! ¡Juego número! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Mucho, mucho! ¡A Roque! ¡Gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Gol a Roque! ¡Gol a Roque! ¡Gol a Roque! Diga. ¡Gol a Roque! Gracias, amigo. ¡Gol a Roque! ¡Gol a Roque! ¡Gol a Roque! ¡Volvemos! 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 ¡Andá, Moncho! ¡Más! ¡Volvemos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Está ahí! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Volvemos! ¡Ok! Gracias. 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 ¡Ah, de Moncho! De cuatro para Luchi. ¡Juez! 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 ¡Santi! ¡Santi! ¡Jáginas! ¡No! ¡Vamos mano a mano, Loli! ¡Vamos mano a mano! ¡Vamos mano a mano! ¡Bandosa en el fondo! ¡Luchy! ¡Dale, dale, dale! Ahí está, muchachos, tienen la pelota ahí ¡Luchy, muchas gracias! ¡Luchy! Mirá que vas a tener el área derecha toda ¡Ahí está, ahí está! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Pendes! ¡Tonto! ¡Volvés! ¡Anda, Augusto! ¡Anda! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Lateral Lomas, lateral Lomas, muy bien, gracias. ¡Toto, toto, hey! ¡Toto, toto! ¡Toto, toto! ¡Sigue! ¡Sacá, sacá! ¡Sacá, blase! ¡A ganar, señor! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, se va! ¡Meme, vení! ¡Matea al acuerdo! ¡Para que se cumpla el tiempo regular de 1 minuto 30! ¡Fue! ¡Más, Moncho! ¡Más! 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 ¡Acá! ¡Mé, me ganó! ¡Eso! ¡Dinome, bien! ¡Vamos, Luz! ¡Seguido, Luz! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí, Agus! ¡Agunsa, agusa, agus! ¡Ey! ¡Anda, Agume, anda! ¡Sali, voy! ¡Sali, dije! ¡Sali, vine! ¡Bien! ¡Sali, venelo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sali! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Anda, dale! ¡Verdad! ¡Dale, vicio! ¡Dale, vicio, dale! Dale, 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 tonto, tonto, tonto. Dale, 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 anda, metete, metete. Dale, 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 tonto, tonto, tonto. Ah, Moncho, más, más. Se puede, se puede, dale. Dale, Moncho. Buena atrás, buena atrás. Viene aquí medio, medio Sacala, baby, sacala Moncho, boludo Cuervo atrás Cuervo atrás Dale, por favor, dale Cuervo, atrás Dale, escéndelo, dale Dale, 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 dale Larga, 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 larga Vaya, vayan todos, dale No, qué mano No, 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 no No, no, no Pa' acá, pute Sin falta, sin falta Es falta, es falta, muchachos Andá, vicino, andá, andá, andá Dale Andá, andá, olivo, andá También, dale, dale Arquero Es la última, eh Métanse, métanse todos Vamos, vamos No, no, no No, no, no Atento, atento Atento, asusten No, 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 no No, no, no A la que me dice que no damos descuento que no jugamos los 25 minutos